¿Por qué dejar de caminar? ¿Por miedo? ¿A qué? ¿Porque somos pequeños? Mentira. ¿Porque ya logramos todo y se nos acabó el camino? ¿Excusas? ¿Porque unos ganaron y otros perdieron? Este país es de todos. Volvamos a caminar. Volvamos a asombrar al mundo, demostrándole de qué estamos hechos. Volvamos a superar obstáculos, dando esos pasos que otros no se han atrevido a dar. Valoremos lo que tenemos, porque tememos tanto. Volvamos a caminar, porque cada paso que vos das, es un paso que da Costa Rica. Keep walking Costa Rica.